El primero lo que dice el gobierno de Estados Unidos, fíjese nada más, y es verdad, al morir Osama Bin Laden, el delincuente más buscado en el mundo entero, pues se fue a la cabeza el Chapo Guzmán, y por supuesto el Chapo Guzmán, ustedes lo saben, uno de los hombres más ricos del mundo, y además de esto es mexicano. Bueno, pues hoy dice Estados Unidos que el mayor temor para su país, la mayor amenaza para Estados Unidos es nada más y nada menos que los narcotraficantes que se han asentado en Latinoamérica, y específicamente, no lo quisieron decir así de llano y plano, pero se están refiriendo a narcotraficantes en México. Fíjese nada más, es una cantidad impresionante, miles y millones, miles y miles de dólares son los que cada año están generando el narcotráfico, y lo dice Estados Unidos ahora, ¿sí? La verdad es que si a esto le sumamos la bronca de todos los días que se da en nuestro país, creo que tienen mucha razón. Fíjese, dice Estados Unidos, no son los terroristas iraníes los que nos están pegando, ¿no? Dice, son, en todo momento, son los narcotraficantes, y le digo, no lo quisieron decir así de manera directa, pero casi casi están diciendo los narcotraficantes vecinos de México, son los que nos están pegando, así que, duro, duro lo que se menciona. Eso es, por un lado, un golpe, pues, fuerte, brutal para México, pero si vemos la contraparte, ayer nos preguntaba una persona del auditorio que si le podíamos dar datos de lo que había pasado en Coahuila, si lo dijimos, en la mañana se dio una balacera muy intensa, fue por varias horas, y todo fue porque se detuvo al jefe de los Zetas. Imagínense nada más, el hombre estaba viviendo, por supuesto, en Coahuila, que es de los tres estados del norte más tranquilos, estaba viviendo en Coahuila, ahí lo detuvieron junto con un lugarteniente y con su pareja sentimental, a este hombre apodado La Rana, así le decían, le digo, este hombre fue el que mandó el atentado contra el Casino Royal, ayer en Nuevo León, este hombre, el líder de los Zetas, imagínense nada más, tenía asolado Tamaulipas, Tamaulipas prácticamente era tierra de nadie, sobre todo la frontera de Tamaulipas, Nuevo León, que ya ve cómo está en este momento, y se empezaron a andar situaciones difíciles en Coahuila, por eso ayer la balacera de tanto tiempo, por eso le digo una nota mala para México, lo que dice Estados Unidos, la mayor amenaza para Estados Unidos, y en este momento no son los terroristas del mundo, son los narcotraficantes que están en México, y así, como para limpiarse un poquito la cara, México detiene ayer al jefe de los Zetas, uno de los grupos delictivos del narcotráfico más fuertes, más poderosos que hay en el país, el jefe de los Zetas, en los tres estados de la República Mexicana, allá al norte, que son Tamaulipas, Nuevo León y el estado de Coahuila, así que enhorabuena por este éxito, que se, pues sí, la verdad, ahora sí que es un palomazo, un plumazo, un, en la escuela cuando estábamos chavos, usted recuerda, bueno, estábamos, ya tenemos cierta edad, ahora ya no se hace, pero, recuerdo que le ponían una, una estrellita en la frente, si hacía algo bien, o le ponían una crucecita en la frente, si hacía algo mal, bueno, pues ahora sí que crucecita en la frente, no, estrellita en la frente a México, por la detención de este capo, y también por supuesto, le digo, cómo no, crucecita en la frente a México, por lo que dice Estados Unidos, de esto y más le vamos a informar en este espacio,